¿Cómo está? Buenos días. Cuidado a la boba. Cuidado a la boba. Soltadme las manos. Soltadme. Nada le vamos a colaborar. Nada le vamos a colaborar. Venimos con un gran motivo. Vamos a ir donde el toro es sentado, carajo. Vamos a ir donde el gran jefe. ¿Dónde es? Vamos, hermana. Con calma, no se preocupe. Estamos cansadas de fraude. Estamos cansadas de demagogia. Las mamás bolivianas. Quiero hablar con el más importante. Quiero hablar con el más importante. Quiero hablar con el más importante. ¡Que cierran su puerta! ¡Claro! ¡Claro! ¡Véngale un poco de... ¡Cállese, por favor! ¡Cállese, por favor! ¡Levanta! ¡Cállale! María, María, María. Aquí no hay nadie. Yo no te he explicado. ¡Claro! Porque ni vienen a trabajar. Vamos al otro lado. ¿Qué es eso de que todos somos iguales ante la ley? ¡Estas personas han venido desde Sucre! ¡Vengan aquí! Pero háblame, pues, a mi hermano. Vengan aquí. Que venga la cámara. La vaga se ha asustado. Grave. Ustedes se han vaciado. A ver. Voy a explicarle, por favor, el micrófono. No voy a hablar con la policía porque respeto mucho su trabajo. Pero ustedes no son aquí las personas responsables. Venga usted. Es el día de las mamás. Es el día de las mamás. Y estoy aquí con una mamá huicha. Venga la huicha. Venga la huicha. Y con madres con bebés en brazos. Y no estoy para hacer demagogia. No estoy para hacer chiste. Estas mamás no han dormido porque están viniendo desde muy lejos. venimos a la agencia estatal de vivienda y queremos soluciones. ¿Quién es usted, hermano? Soy Cristian Calizaya, señora Galiendo. ¿Cómo está, hermano? Buenos días. ¿Tiene usted a su mamá? Claro que sí. Ya. En homenaje a su mamá. En homenaje a su mamá. Queremos hablar con el director de la agencia. Este donde diablos esté. Claro que sí. Venga, venga el director. Nos va a llevar de la mano. Venga el director. Primero las mamás. Primero las mamás. Primero las primeras. Y toda la gente va a entrar. Nos tiene que recibir en una oficina grande. Gracias, hermano. No tenemos dinamita, piedra, ni nada. Pero mire, hermano. Yo no vendría así. Bien enojada estoy. Cuando usted escuche, porque al proyecto de vivienda de la policía también les están engañando. También les descuentan ustedes. ¿Dónde están? Ya. ¿Usted es el director? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Juan José Espejo. Ya. ¿Dónde nos va a recibir? Yo quiero ir a su oficina. A su oficina. Ya quiero ver su oficina hasta mientras. Por favor, la compañera de Sucre que venga aquí. No, yo hablo así rápido. Fuerte hablo. No, lo siento. Queremos ver dónde es su oficina. Escucho. Escucho. Venga, usted me va a acompañar. Vamos a ir primero a su oficina. Vamos a ir primero a su oficina. Queremos ver su oficina. Queremos ver, queremos ver. Por eso, como ven, ¿cómo trabajan? ¿Dónde es? ¿De verdad? Sí, como ven, es un acomodato. Lo tenemos otro. Se está acomodado. Vean, anda. Nosotros logramamos de la manera más comprimida posible. Ya. Esta es la oficina. ¿Esta es su oficina? ¿cuál es su oficina? ya yo quiero que las mujeres lo vean, porque aquí hay 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 y no les han podido responder una carta ¿por qué son indias? ¿por qué son campesinas? ¿por qué son de provincia? ¿por qué son pobres? quiero ver su oficina, por favor nos está haciendo pasear quiero ver su oficina no nos vamos a ir sin una solución, hermanas ¿cuál es el problema? le vamos a explicar perfectamente con pelos y señales quiero que ustedes entiendan que estamos aquí por una razón justa si no, no vendríamos porque no estamos de pase ya, pero no me venga con demagogia hay cualquier kilo de burrocratas que no pueden responder una carta ¿dónde es su oficina? ¿cómo se cierran? ¿se cierran? ¿cómo se cierran? ¿por qué? ¿por qué? va a disculpar para las compañeras no, no, después le voy a presentar porque quiero conocer vamos, quiero, queremos ver la oficina rápido, por favor ¿pero qué tardan tanto? ¿cuál es la discrepancia? quiero que las hermanas vean porque las hermanas han viajado no han viajado pues en vano quiero que vean con sus ojos ahorita le vamos a decir después hermanas van a hablar después se no encuentran la llave para abrirle la puerta al director estábamos justamente agasajando claro, están haciendo ocultar su agasajo nosotros queremos que hoy día trabajen queremos que hoy día trabajen bueno esta es una tremenda oficina esta es una tremenda oficina no queremos ir al auditorio queremos quedarnos aquí porque aquí entramos entre todo el mundo entre todo el mundo y se sientan las mayores las que están con guagua y que nos traigan cibias para quien falta yo voy a permanecer de pie yo voy a permanecer de pie pero quiero que Bolivia sepa quiero que Bolivia sepa Sergio Meachuntas, por favor ¿cuál es la demanda principal del pueblo boliviano? basta de engaño basta de demagogia basta que nos roben resulta que se crea el subsidio prenatal para que unas masistas le roben a las bebés se crea el programa social de no sé qué para que otros te roben ¿saben qué? la vivienda es el segundo útero así lo ha concebido el pueblo urochipaya por eso el pueblo urochipaya tiene una vivienda circular porque considera que el ser humano vuelve al útero al final de una jornada de trabajo hermanos los hombres también son gente nosotras nunca hemos dicho que los hombres no son gente siéntense hermanos que nos jalen sillitas que nos traigan todo el mundo tiene que tener su silla todo el mundo tiene que tener su silla y aquí vamos a pedir que la agencia estatal en lugar de regalar corazoncitos a las mamás trabaje quiero que el pueblo boliviano sepa que no he venido de chiste por favor Sergio aquí señor director general agencia estatal de vivienda 30 de noviembre del 2023 hermana les respondieron a esta carta no ninguna respuesta ningún ninguna palabra hermana una pregunta usted tiene computadora en su casa no tengo ni computadora ni teléfono impresora tiene no tengo se hace hacer sus cartas en cualquier lado bueno antes de empezar este hermoso programa que se lo dedico a todas las mamás del país quiero hacer propaganda esta blusa me han hecho llegar desde Sucre de regalo muchísimas gracias miren está inspirada en el traje del 5 pero es una blusita es confecciones en artesanías y bordados San Luis desde la ciudad de Sucre es un modelo exclusivo para mí yo no quería que sea regalo yo lo encargué quería pagarlo el señor me lo diseñó pueden hacer pedidos de estas blusas al 6969-6690 6969-6690 nuestros confeccionistas nuestras confeccionistas nuestros y nuestras artesanas son auténticos artistas esto es una moda preta porter para mí solita no hay una blusa igualita entonces pero está inspirada en la tradición boliviana hagan sus encargos gracias a confecciones en artesanías y bordados San Luis de la ciudad de Sucre bien vamos a leer los carteles basta de una justicia protectora de delincuentes vividores del estado ángel jose miguel espada mariano maldonado vázquez somos víctimas de una estafa múltiple más de 30 familias pedimos ayuda y justicia es una estafa múltiple de la que la agencia estatal de vivienda es cómplice no digo el señor ahorita vamos a hablar con él agencia estatal de vivienda no sean cómplices defiendan los recursos invertidos del estado en las viviendas ustedes saben que todo esto se ha montado con el descuento a la vivienda que se le hace al trabajador y a la trabajadora estafadores aquí también tenemos no les están solucionando ahora primera cosa su nombre su apellido su cargo como están muy buenos días saludos a todos los que nos ven si justamente soy Juan José Espejo con Dori soy director ejecutivo nacional de la agencia de la vivienda que profesión tiene usted soy arquitecto de profesión arquitecto de profesión donde ha estudiado en la poderosa universidad mayor de San Andrés perfecto ¿cuánto gana? según lo que es la escala salarial aprobada por decreto supremo está entre los 19 mil ya perfecto ¿desde cuándo es director de la agencia estatal? hemos entrado desde noviembre desde diciembre del 2020 o sea que usted podía haber resuelto este tema usted podía haber resuelto este tema ¿qué es la agencia estatal de vivienda? ¿de dónde saca sus recursos? si justamente aclarar lo que dice usted no es un descuento a los servidores ¿ya qué es la agencia estatal de vivienda? es una entidad que se encarga de dotación de viviendas a nivel nacional ¿vivienda de qué tipo? si yo quiero un penthouse de lujo ¿puedo venir a la agencia estatal de vivienda? nosotros tenemos un techo presupuestario que justamente nos marca nuestra normativa vivienda social para el señor no sabe ni explicar su proyecto vivienda social para quien no tiene casa para quien tiene terreno y que te doten Dios hizo ayuda y los nazistas porque aquí vamos a hacer el diagnóstico de lo que es el MAS y quiero que usted sepa hermano quiero que usted sepa que no vamos a salir de aquí sin una solución sea como sea no vamos a salir de aquí sin una solución va a escuchar usted a la gente porque usted podía haber ofrecido una solución dígame ¿qué es la agencia estatal de vivienda de nuevo? vuelvo a repetirle es una entidad que hace la dotación de viviendas al estado plurinacional cumpliendo los requisitos ¿cuáles son los requisitos? ser boliviano boliviana mayor de edad no haber sido beneficiado con otro programa anterior como ex-fombis con AVI ¿ser masista? también debe ser masista le pregunto ¿ser masista? no todos tienen la constitución política del estado dice que todos tienen derecho a la vivienda con la agencia de la vivienda cumpliendo los requisitos terminaré le respondo por favor bien dinámico a mí me gusta hablar tranquilo porque entre más quiero que la gente entienda lo estoy explicando de manera que pueda entender lo otro es demostrar a nivel nacional tener un solo bien inmueble o un terreno verificado por derechos reales con esos requisitos vemos el grado de vulnerabilidad y dentro de nuestro primer frente de vulnerabilidad está personas con discapacidad madres solteras adultos mayores y ahora matrimonios entonces ustedes van a salir de aquí con su vivienda saneada hermanas quiero que enfoques allá cómo usan cómo usan la figura de una huicha para alabarse y decir por qué existen aquí está ella en persona aquí está ella aquí está la huicha la huicha que le da razón de ser a esta agencia bien ahora estas personas saben hablar saben lo que les ha pasado y ellas 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 especialmente han tomado contacto conmigo así que son quienes tienen la palabra todas tienen nombre apellido problema que le van a plantear y no le vamos a aguantar que se lave las manos por favor si hay alguien que está de pie y necesita sentarse aquí hay sillas vacías yo nunca me siento hay alguien que no quiere estar de pie de nuestra delegación hermana por favor al director le vamos a pedir que escuche hermana usted tiene que decir su nombre su apellido de qué sí por favor de qué programa de vivienda es usted beneficiaria desde dónde está viniendo y con qué problema pero no el suyo el de todo el grupo van a ver dos portavoces de grupo la hermana y quién más quién más va a hablar porque aquí hay dos grupos compuestos ¿quién? ¿quién? ya usted vengase aquí porque después de que hable ella va a hablar usted ¿saben qué? no queremos que los letreros les tapen sus caras tiene porque no estamos viniendo de incógnito no es gente que está viniendo pagada por la María Galindo ni mucho menos Evo Morales has convertido al movimiento al socialismo en una bola inflada de mierda has manipulado los proyectos sociales para generar un clientelismo estafador lo que les han hecho a ellos y a ellas refleja una estructura partidaria ¡podrida! ¿y sabes qué se hace con una mesa que está podrida? ¿qué hace usted con una mesa podrida? la desechamos la quemamos o la botamos al basurero si está llena de termitas que se come la madera la quemamos porque si no se comen las vigas se comen los roperos se comen las puertas eso es el más de Evo Morales una madera carcomida por termitas hermanas su nombre su apellido explique y luego usted prepárese le digo a la hermana porque ella es una gran oradora si ella fuera candidata a presidenta yo voto por ella en primer buenos días señor director del estatal vivienda yo me llamo Marta Quiroga Muñoz yo soy de Chuquisaca desde Chuquisaca estoy viniendo por ese motivo de las viviendas que tenemos de fase 48 de distrito de distrito 3 de Sucre de zona La Jastambo de 2019 terminado 20 de enero de 2020 La Jastambo La Jastambo eso desde el principio te voy a contar para que se entere todo el mundo cambie el tonito paternalista porque aquí tenemos las cartas que usted no ha respondido usted se ha cagado en esta gente no es un tonito paternalista ay pero usted no es su papá de ella es papá no 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 señores usted es papá de sus guaguas ella no necesaria usted tiene su papá tengo mi papá ya entonces calmita a esta guagua los policías le han hecho llorar le han hecho asustar hasta que se tranquilice un poquito quieres quiere hablar ya no más es que no no ha viajado para no hablar por favor dejen de molestar los burócratas si no no les vamos a dejar entrar quieres pasarle a la Jotu guagua ella es bien buena no tiene guagua pero sabe chucur guagua no lo va a chucur la guagua ya a ver hermana esto a esta vivienda nos ha hecho llegar un se llama Mariano Maldonado Velázquez es de un un dirigente de una organización Tomás Catari porque nos ha desde el principio nos ha dicho a toda esta persona que estamos aquí estoy dando terrenos agárrense y va a haber viviendas yo pensando que eran los terrenos que de él y a tal calle a calle Molina van a venir a firmar yo he ido a la ciudad de Sucre a calle Molina ahí está la notaría ahí está la abogada Marisol Lobando que ha hecho los documentos ahora acabo de escucharte que de derechos reales se necesitan los documentos pero en ese momento no había aquí tengo los documentos por favor saca hermana que documento a esta tal vivienda encima encima ponlo tu bolsita para ir mostrando porque venimos con documentación señor porque esto no es un teatro lamentablemente esto es la mera realidad estos documentos este documento nos ha hecho sí pero en este documento dice en bolivianos y en este momento para escribir a este terreno este aquí está por favor voy a explicar para escribir a este terreno este monto me ha cobrado aquí está el Mariano Maldonado yo le he dado propio a sus manos aquí está porque le has creído al Mariano Maldonado era del MAS era total masista y nos reunía día y noche en su casa propia nos reunía decían nos ofrecía trabajo nos ofrecía para que nos dé trabajo cuando ha habido el golpe de estado que les ha obligado a hacer el Mariano en guerra loma estamos durmiendo tres o cuatro noches en sol y en frío por defender pero a nosotros que ha hecho ahora cuando nos ha hecho este documento aquí dicen bolivianos pero después cuando se ha acabado las viviendas ha salido en agosto las viviendas nosotros con manos de obra todos estamos pero en bolivianos para pagar mensual 500, 600 así nos ha dado así nos ha dicho ahí vienen a firmar todo aquí está lo que han firmado los propietarios mismos hasta los propietarios estafadores junto con el Mariano y de ahí cuando se acabaron las viviendas 20 de enero de 2020 el Mariano viene al mi barrio al 4 de marzo viene con las propietarias diciendo ahora este terreno ah que bonita las casas todavía nos alaban teniendo que casas bonitas ¿quién ha puesto la mano de obra? nosotros grava, gravilla, piedra esta tal vivienda solo nos ha dado materiales y nada más y nosotros tenemos que conseguir con esto tanto sacrificio cuando llega cuando se acaban las viviendas ¿qué nos dice? ahora tienen las casas ahora tienen que pagar 90 dólares metro cuadrado y este documento esta tal vivienda lo que ha aceptado y ¿qué me ha hecho de ahí? yo de este momentito ¿cuánto te sale a ti en total? según ese a mí aquí dice bolivianos ¿no ve? pero 18,670 bolivianos pero en ese momento 18,700 dólares imagina aparte que yo he ido yo no es que estoy esta por favor escuche mi público esta es la segunda vez que hacemos la radio documental yo he ido al barrio eso no cuesta ese ese monte está sobrevaluado por sacarle a la gente una vez que ha construido con su esfuerzo porque ellos han puesto mano de obra y parte de los materiales con la complicidad hermana usted tiene que explicar ¿dónde está la por qué no va usted donde el problema donde porque él se puede lavar las manos ¿por qué estamos en la agencia estatal de vivienda? ¿qué responsabilidad tiene la agencia estatal de vivienda? el responsable tiene la agencia estatal de vivienda por no venir después de las entregas ni en las entregas estatal de vivienda ninguna acta no nos ha entregado ninguna acta habrán entregado a Mariano Maldonado no sabemos y cuando este documento ha entrado y con este documento nos cobra y nos ha hecho hipotecar al banco las viviendas está hipotecados al banco nos ha obligado nos ha amenazado si no vas a sacar del banco si no vas a pagar a 90 dólares salte de aquí de la casa no vivas aquí así yo le he dicho yo este monto hemos quedado este monto tiene que pagar ¿cuánto es lo que son? más de 35 viviendas son pero más más ¿has terminado hermana? ¿quieres decir algo más? quiero decir antes de sacar del banco yo una y otra vez más de 10 veces he llegado a la estatal vivienda diciendo por Sucre he ido he llegado miren Sucre 21 de mayo del 2021 el señor ya estaba allí la carta está recepcionada en Sucre ¿qué le han respondido a esta carta? ninguna respuesta no ha llegado siempre ha dicho cuando he ido ¿no ve? cuando he ido a esta tal vivienda ¿no ve? ¿qué me dijo? ¿qué me dijo? ya vamos a venir a la casa verificar estamos queriendo hacer hipotecar las viviendas al banco queremos las actas queremos saber dice de otras personas enteramos las viviendas no se puede hipotecar al banco no se puede vender y no se puede votar una persona de ahí pero dos viviendas ya están votadas por Mariano Maldonado a ver por favor esto es muy importante que es una normativa de la agencia estatal de vivienda porque no es una no es una empresa de bienes raíces por favor explíquelo usted al público que no se puede hipotecar no se puede vender no se puede transferir sí efectivamente tienen un lapso de tiempo también que no se puede transferir no se puede vender porque es una vivienda social y no se puede hipotecar no se puede hipotecar y de ahí no se ha hecho hipotecar no se ha hecho sí o sí tienen que pagar a 90 dólares Evo Morales de mierda Álvaro García Linera de mierda ustedes han hecho de la agencia estatal de vivienda una agencia de especulación y demagogia la primera demanda del pueblo boliviano es basta de mentira basta de demagogia basta de negociado con los programas sociales yo he ido a la casa de la compañera ¿dónde la van a votar? ya está su trabajo ahí ya están sus sueños ahí ellos han viajado toda la noche para estar acá y de ahí hay estatal vivienda una y otra vez esta no es la única notita que está agarrando aquí hay en mi casa varios que han venido una vez yo antes de hipotecar las viviendas solo han anotado a sus cuadernos de ahí han pasado a los fase 49 ahí el Mariano ha secuestrado del estatal vivienda el ingeniero Cuellar de Chuquisaca sabe el otro vez tengo grabado también el otro vez me dice ah sí algo me estaba escuchando siempre eso me responde no ha venido no ha venido y hasta eso día y noche nos aprieta día y noche llega a mi casa ¿cuándo van a sacar? ¿cuándo van a sacar? ¿cuándo van a sacar? y en 2021 un año hemos esperado 20 de enero 2020 se ha entregado un año hemos esperado para que nos dé una solución estatal vivienda que se enfrente pues con Mariano que le diga no se puede si quieren pagárselo pagárselo aquí lo que me has entregado a compra hermana tú quieres que te regalen ¿tú qué quieres? ¿qué quiere el grupo? nosotros queremos justicia ¿en qué consiste? la justicia consiste por que nos ayude que estén presente ahí que nos defiende que defienda pues la casa del estado si es para gente humilde para la gente pobre que sea pues para pobre no pues un dirigente que se haga pues de plata su negocio las casas son una chajanchada ¿qué servicios básicos tiene? no hay no hay servicio básico en ningún momento no había servicio básico el único hemos pedido al señor concejal Rudy Háviles él nos ayudaba en tus lits nos traía agua porque veía puro gusanos agua en tus lits y él nos ha ayudado alumbrado público no había ni alumbrado público no había ni agua él nos ha alumbrado público por peligro ahora vamos a escuchar a la otra compañera ¿está bien? y después le vamos a dar su réplica al señor y después vamos a ir al tema de soluciones hermana cámbiense un poquito de ODM paso tu celular hermana eso no se pierda por favor su nombre su apellido hermana este mi nombre es Vilma Canabiri bien fuerte hermana por favor bien fuerte mi nombre es Vilma Canabiri aquí saludar al director a todos presentes aquí fuerte hermana el motivo de nuestro viaje aquí a La Paz a la agencia de vivienda es lo siguiente nosotros somos de la fase 49 gestión 2020 las viviendas se han gestionado en 2019 se ha hecho ¿no? este nosotros queremos estamos pidiendo justicia aquí ¿por qué justicia? a ver le voy a contar un poquito de la fase más fuerte tiene que hablar hermana y venir más aquí nosotros las viviendas se ubican en zona La Jastambo barrio Santa Catalina y es fase 49 este miren lo que nosotros queremos que ustedes sepan es que en aquel entonces en el año 2019 todos nosotros conocimos al señor Mariano Maldonado Velásquez él en el cual nos ofreció lotes de terreno lo que se encuentra en Santa Catalina el lugar entonces cada uno de nosotros fuimos a ver el lugar y nos hemos constatado del lotecito y él nos comprometió nos dijo no quieren estos lotes voy a hacer hacer viviendas sociales nosotros como madres solteras personas que de bajos recursos nosotros hemos accedido y hemos dicho ya pero él nos dijo danos dos mil bolivianos de señas para el lote ya nosotros hemos dado el sueño de tener casa quien no quiere tener casa a veces vivir en alquiler no es bueno nada entonces le hemos dado los dos mil bolivianos después nos ha mostrado los lotecitos y los lotecitos se ubican a una hora de la ciudad de Sucre está en el distrito 6 es área rural no tenía agua ni luz ningún servicio básico ahí está en la quebrada del terreno entonces accedimos nosotros después de un mes así aparece el propietario José Miguel Espada Bustillo nos dice él es el propietario los voy a hacer conocer ya bien nosotros vamos a charlar con él y ya queremos viviendas nosotros entonces ahí nos ofrece el terreno y nos dice ya 25 mil bolivianos claro nosotros como accedimos a ese precio ya decimos ya entonces ya vamos a poder entonces en ese entonces nosotros ya hemos hecho trato todo entonces ya hemos dicho después se han hecho las viviendas han salido las viviendas sociales hemos hecho hemos puesto mano de obra contraparte mano de obra hemos puesto arena grava gravilla entonces nos hemos hecho la casita bien felices ¿no? después se terminan las viviendas en el año 2020 y se entrega el de nosotros la fase 49 el 22 de enero de 2020 se entrega después de la entrega pasa un tiempo de seis a siete meses aparece un documento en el cual especifica que le debemos 25 mil dólares americanos al señor José Miguel Espada Bustillo entonces nosotros sorprendidos de ese documento no sabíamos qué hacer y qué hacemos pensábamos que es no sé es un dicho ya hablaban pero pensábamos que era un dicho luego nos constatamos una vez cuando nos demandan en lo civil en el juzgado civil aquí en el juzgado civil número uno donde el juez ¿qué se llama? no importa eso hermana continúa entonces ahí nos demanda diciendo cumplimiento de este documento al pie de la letra que me cumplan los 25 mil dólares americanos esa es la estructura del MAS del Evo Morales en Sucre prometer una cosa son sacarle a la gente en dólares confundir a la gente y usar la estructura del Estado para montar todo su fraude eso es y eso se llama mafia y eso es una bola de mierda y entonces nos ha demandado por lo civil diciendo que que me paguen los 25 mil dólares en ese entonces nosotros bien nos asustamos ¿no? porque aparece este documento entonces nos agarramos asesor legal igual nos defenderemos porque ya nos llegan las notificaciones somos más de 31 personas casi 49 ahorita comisión no más estamos entonces aparece y ahora ¿qué pasa en lo civil? eso quiero que sepan uno por uno nos están sentenciando nos van a retirar de las casas nos van a embargar todo lo que nosotros sin llorar hermana respire por favor respire porque no les estamos viniendo a pedir ni lástima ni caridad justicia estas personas han actuado de buena fe pensando que la agencia estatal de vivienda es una entidad responsable profesional que no va a manosear los sentimientos del pueblo está más tranquilita continúa entonces nos está sentenciando ¿no? ya ha salido la sentencia a favor de del ex propietario José Miguel ha salido la sentencia nosotros tenemos que cancelarle en tres días los 26 mil o 25 mil dólares americanos en el cual nosotros no vamos a poder cancelarle ni podríamos porque nosotros hemos accedido porque es 25 mil bolivianos y no en dólares si hubiera sido en dólares nosotros tal vez no hubiéramos accedido a la vivienda social porque con ese monto hubiéramos conseguido terrenos más cerca de la ciudad y más planitos no sé pero nosotros vivimos en una quebrada tremenda ¿ha terminado hermana? todavía ya vamos a ir cerrando porque necesitamos que nos respondan en una quebrada tremenda vivimos y ahora eso es lo que lo que nos está haciendo ¿no? este Mariano Maldonado y con José Miguel Espada ellos son se llevan de la mano están hechos para engañar a la gente y hacer firmar documentos en bolivianos y luego después hacer aparecer en dólares no sé en qué momento nos han hecho firmar nosotros como ese día que hemos firmado nos hemos acercado a la notaría toditos en uno porque hemos acercado tener la casa era un sueño madres solteras con huevas donde vamos a vivir iremos todos a la fila en ese momento ni siquiera una copia no nos ha dado no teníamos ni siquiera una copia nosotros del documento entonces el señor Mariano Maldonado se lo ha llevado todos así alto en uno se lo ha llevado a la agencia de vivienda estatal en Sucre todito se lo ha llevado él ha hecho después de este último hemos recuperado los documentos de la notaría ni la notaría no nos quería dar parece que era cómpliza no nos quería dar ni la copia nada a puro así legal no nos quería dar a puro fuerza hemos ido a la DINOP por qué no nos da nuestro documento si nosotros somos de este documento por qué no nos da hemos ido entonces ahí no nos ha dado ahora qué pedimos nosotros que la agencia de vivienda se haga parte de nosotros que vaya a la lucha con nosotros porque no nos pueden votar no no hermana estamos pidiendo que la agencia asuma su responsabilidad no es un favorcito estamos pidiendo porque todo esto se ha armado con la complicidad de la agencia estatal de vivienda con lo cual queremos que la agencia estatal de vivienda conforme sus normas resuelva el problema de estos de estas dos programas de la Jastambo eso estamos pidiendo ahora le vamos a dar la palabra al director que nos explique no le prometo que no le voy a interrumpir me cuesta me cuesta pero prometo por favor hermanos hermanas cuando termine de hablar este señor quien tenga una pregunta una réplica levanta la mano y le voy a dar la palabra porque estas personas están acompañadas por mí no porque son opas no porque no saben pensar no porque no tienen su propia fuerza sino porque jamás hubieran llegado a la oficina si no nos entrábamos con el método de mi programa porque aquí están las cartas y está todo bueno yo le voy a sostener el micrófono adelante escuchamos no queremos más que respuestas concretas tome en cuenta esta gente no ha dormido no ha viajado toda la noche y no estamos viniendo a escuchar el discurso del estado plurinacional usted sea concreto a lo que se le ha planteado si he escuchado muy triste que haya pasado porque esto es una estafa una estafa de un terceros en el cual lamentablemente he leído aquí los documentos lo firman y hacen reconocimiento de firmas a ver yo tengo que entender que toda persona boliviana antes de firmar tiene que leer o por lo menos que hagan interpretar con alguien y es triste que hayan utilizado a ustedes estas personas estos señores loteadores porque son loteadores en ese sentido obviamente al tener un documento privado de esa fecha ojo que es de la anterior gestión nosotros estamos muy en esta nueva gestión estamos siendo muy persuasivos para no cometer estos errores lo que me informan ahora hermana Galindo es justamente como es hacia un tercero es un daño hacia un tercero porque nosotros actuamos de buena fe nosotros recibimos los en su tiempo han recibido toda la documentación sabiendo que cualquier tipo de documento notariado y fe pública lo firman aquí dice de libre disponibilidad sin ningún tipo de exigencias y ahora con este documento se ha iniciado lo que me informan directamente es que si nosotros nos hemos aproximado porque estamos siendo también hemos sido engañados por esta persona han sido engañados en la persona la doctora me informa le va a informar no no usted va a hablar en el sentido de que si nos hemos apersonado porque nosotros tenemos que precautelar el uso de los gastos más allá de lo otro aquí tenemos todos los procesos que se han hecho conocer y nosotros nos hemos aproximado justamente para poder nosotros recuperar también y exigir el gasto de esos recursos nosotros nosotros como agencia estatal de vivienda lamentablemente en su época no han hecho no han hecho lo que corresponde por norma ha terminado no todavía no vaya terminando nosotros tenemos las acciones pertinentes dentro de lo que corresponde a nosotros tanto para los ex servidores públicos porque lamentablemente no han hecho lo que corresponde para la revisión nosotros si nos estamos aproximando como agencia estatal de vivienda por el daño económico que se hubiera causado por la construcción de estas viviendas de la PASE 48-49 bien es un escándalo que este señor se esté lavando las manos quiero recordarle al estado boliviano que las responsabilidades son institucionales no cesan aunque pongan al pájaro loco aquí al oso yogi aquí la agencia estatal de vivienda tiene que responder punto uno punto dos no se hagan carajo los angelitos la agencia estatal de vivienda es una agencia mafiosa ay yo no era el otro yo soy bueno el otro es el malo y se están apersonando para irles igual a son sacar a ellos y a ellas ustedes han dado el programa de vivienda porque era un masista de mierda porque era un masista porque siendo masista le han dejado actuar sobre la gente han firmado son responsables no aquí hay una mafia y aquí hay un fraude y de esta oficina no vamos a salir y voy a pedir un poco de ética a la policía boliviana porque estamos con personas de la tercera edad y con madres no vamos a salir sin una solución porque su intervención es vergonzosa se lavan las manos ustedes pueden actuar contra ese mal donado ustedes pueden actuar contra ese mal donado ustedes pueden exigirle que honre el documento en bolivianos ustedes pueden actuar contra él y que se disuelvan los créditos en dólares a la gente le hacen firmar cualquier cosa de que se valen de que somos un país racista colonial clasista la gente no entiende papeles la gente confía en personas la gente confió en el gobierno confió en la agencia estatal de vivienda ustedes están jugando su credibilidad la gente confió en el movimiento al socialismo porque además si no era por la vía del clientelismo del asqueroso de Levo Morales no se conseguía nada no nos vamos a ir sin solución ahora si van a tener ustedes la palabra y usted de nuevo piénsenselo de nuevo en que va a responder porque somos víctimas desgraciados ustedes no son víctimas ustedes son cómplices de los estafadores ¿quién es usted hermana? mi nombre es Cipriana Condorí realmente muy dolida venimos aquí para que nos ayuden más bien nos están dando contra es la misma huevada que puedo decir que en Ciudad Sucre nos hacen más bien a nosotros nos están amenazando de ministerio de vivienda que nos van a procesar más bien nos habían metido una denuncia que nosotros habíamos entrado ahí de callados este dueño tenía conocimiento de lo que ha hecho a nosotros más bien son hermanas del campo personas del campo que no son conscientes de lo que firmaba a nosotros nos han llevado como ovejas de noche diciendo tienen que firmar es para que entre al ministerio de vivienda hoy día ya no va a entrar todo el mundo quería pues tener casita tener esa esa casa que uno sufre pues en viviendo en un lugar es alquilado ni a tus hijos no te tienen piedad entonces con esa condición nosotros de toditos hemos ido a firmar de noche hemos ido a firmar nosotros de donde sabíamos que nos estaban haciendo a una trampa que nos estaban metiendo y ahora nosotros nos han procesado ni siquiera tenemos que pagar los 25 mil dólares tenemos que pagar como 6% todo el juez se ha parcializado a este señor se ha parcializado al Mariano Maldonado respire profundamente pero no llore por favor le ruego que respire profundo hermana no estamos viniendo a pedir lástima ni caridad hermana quien era este Maldonado que lugar ocupaba en el movimiento al socialismo el ocupaba siempre de cargo un cargo ocupaba de de dirigente ser de una organización Tomás Catari el más jefe de los de Sucre se creía eso han hecho con las organizaciones sociales que yo soy la dirección de tal que yo soy la dirección de tal masistas de mierda eso no se hace con el pueblo jugar con las esperanzas del pueblo es el arma más mortal de cualquier gobierno y de cualquier organización jugar con las esperanzas del pueblo no jueguen con las esperanzas del pueblo no les parece grave usted está aquí tranquilo tiene su casa no pero lo van a desalojar mañana depende tengo que pegar en mis cotas no pero tiene tranquilidad en ese nivel una seguridad jurídica no porque a ver el cargo pobrecito ya el cargo le va a durar dos días cuidado que se encuentre en esta situación entonces por favor alguien más quiere decir algo pero concreto aquí hemos venido por soluciones no hemos venido a que se laven las manos le digo por favor las responsabilidades uno son institucionales dos está la buena fe de la agencia estatal de vivienda porque hemos venido aquí no porque estamos mal en geografía sino porque la agencia estatal de vivienda es en lo que ellos y ellas han confiado y de por medio obviamente el clientelismo del movimiento al socialismo que solución le ofrece como vuelve a repetir nosotros vamos a presionar no se repita diga algo nuevo por favor le estoy repitiendo lo que puedo dar lo que podemos ofrecer ahora es justamente apersonarnos con nosotros mi dirección jurídica va a ir con ustedes hacer seguimiento y ver en qué situación de cada uno está para poderles ayudar legalmente que no tienen abogados no no es que no queremos abogados queremos que la agencia está a ver lo que está sucediendo con las viviendas de estas personas porque yo lo he visto en Santa Cruz la agencia estatal de vivienda ha desalojado gente ¿ustedes quieren regalo? no ¿ustedes quieren gratis? no ya ¿ustedes quieren cumplir con todo? sí claro entonces a ver a ver si es que no hay una complicidad esta gente ha actuado de buena fe y esa es una figura jurídica de buena fe porque estaba de por medio la agencia estatal de vivienda si la agencia estatal de vivienda no es cómplice entonces es también parte del problema ustedes tienen que resolverles a ellos y a ellas porque además si ustedes les resuelven a ellos es como no va a volver a suceder si ustedes no les resuelven a ellos quiere decir que están haciendo el mismo negocio en otro lado y sembrando desgracia jugando con la esperanza tienen no necesitamos no es que las compañeras quieran un abogado porque yo ya sé cómo es eso el CICPLU de mierda es una porquería ¿sabes qué? Iván Lima me limpio el poto con el CICPLU la atención gratuita jurídica la gente es boba no no queremos que ustedes se apersonen en un proceso nosotros queremos que saneen estas casas como debe ser y si ese mal donado hay que meterlo en la cárcel se va a la cárcel y que no aparezca como víctima de lo marido Galindo pero que dejen de extorsionar a la gente por favor señorita o señora por favor hermana venga más cerca su nombre su apellido su cargo buenos días me llamo Karen Isela Flores Gutiérrez soy jefe de la unidad de gestión legal de la E-Vivienda perfecto ¿cuál es el oficio que tiene usted? ¿qué es el conocimiento que tiene? soy abogada Mayden UMSA Mayden UMSA no hablen entre ustedes tienen que prestar atención hermana ¿desde cuándo trabaja usted acá? desde la gestión 2022 ya está nuevita más o menos relativamente ya ¿de cómo le ha tocado este cargo? yo he entrado de técnico 3 bueno por los conocimientos que tenía trabajé en una institución estatal también anteriormente y vine a apoyar en la gestión ¿dónde trabajaba antes? en la aduana nacional de la aduana a vivienda bueno nada que ver ¿no? porque una cosa es la aduana y otra cosa es vivienda la vivienda es algo sagrado la vivienda es un segundo útero como dicen los uruchipayas la vivienda es un segundo útero por eso la vivienda es inviolable porque es un segundo útero ellas pueden acogerse a la constitución política del estado tienen muchos elementos porque son personas en extrema pobreza son bolivianas aunque la agencia las he declarado parias y están defendiendo vivienda de un programa social tienen muchas cosas a que acogerse hermana ¿cuánto gana? 15 mil bolivianas es un buen sueldo ¿tiene usted casa? no vivo en la de mis padres ¿pero tiene seguridad jurídica en su vivienda? sí por la que mis papás han construido yo vivo en la ciudad del alto en el camino quieren que sepan esto cuando la hermana me invitó a su casa y nos recibió a Sergio y a mí todo el barrio le mataron los gatitos por haberme llevado ahí están para amedrentarla ha sido donde la María Galindo van a pagar tus gatos y el problema es que los envenenaron y la guagua más jugaba con los gatos la guagua fue a parar al hospital le estoy hablando de una violencia extrema psicológica para amedrentar a estas personas por favor piense bien hermana esta puede ser la acción profesional más importante de su carrera porque hay elementos jurídicos ahora dígame ¿qué van a hacer como institución? no usted como técnico ¿qué van a hacer como institución? soluciones escuche primero hacer una aclaración y una puntualización en la gestión bueno tuvimos conocimiento de estos hechos desde la gestión 2022 finales ¿y qué hicieron? primero se personó el señor Espada reclamando y poniendo en conocimiento de la agencia estatal de vivienda unos contradocumentos documentos que nosotros no los conocíamos puesto que para beneficiarse de ese proyecto ellos habían presentado los primeros documentos privados los que están en bolivianos ahora hermana ¿ustedes tomaron contacto con ellos y ellas? desde la dirección departamental de Chuquisaca si se tomó contacto no ningún momento estatal vivienda ha venido ¿quién es? es lejos hay que caminar hay que solearse hay que ensuciarse los zapatos hay que agarrarse al menos una como yo agarrarse de la tierra para no caerse los burócratas no saben hacer eso ¿por qué no hablan con la gente? sus salarios salen de ahí no salen de otro lado entonces mire la agencia estatal de Sucre la deberían intervenir ya eso eso número uno pero ese es problema interno no funciona a la gente no la ha escuchado ¿usted cree que ellos van a gastar? yo no he pagado esos pasajes no tenemos con les hemos invitado un desayuno punto ¿no? entonces por favor entiendan entonces hermana por favor soluciones y les ruego por favor continúo con esa puntualización nosotros hemos hecho la verificación de esta documentación y hemos acreditado que los señores si cumplían con los requisitos para beneficiarse de la vivienda social con el primer documento por lo que nosotros hemos rechazado todas las acciones que él pretendía administrativamente contra los beneficiarios nosotros hemos tomado conocimiento ¿qué documento tenemos de eso? porque de eso usted debería sacar las copias que esta gente les pida porque usted sabe que son personas que tienen ingenuidad porque nuestro pueblo tiene ingenuidad ellos necesitan documentos con que defenderse si la agencia estatal ha producido ese documento esas copias en un número importante 10, 15 copias ellos tienen que llevarse porque ellos y ellas no conocen esas acciones de esas acciones por eso que hemos hecho en contra en realidad le hemos negado al señor Espada porque quería todo resolverlo administrativamente y le decíamos que no ¿qué quería? ¿qué quería? que las desalojemos nosotros porque era sus él dice siempre son mis terrenos y nosotros hemos explicado señor usted aquí ha presentado un documento y nosotros este documento original que han presentado aquí los beneficiarios lo hemos reconocido y este es un documento que ha sido introducido dentro de un proceso administrativo y tiene la validez y legitimidad legal miren que importante es lo que ella sí está diciendo una cosa importante le han rechazado a Espada que hagan una acción de desalojo eso es importante ¿hay documento de eso? tenemos los informes porque él inclusive para presionar ha presentado una denuncia ante la UTLCC del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda a la UTLCC de la Ley de Vivienda y en la misma línea se ha respondido nosotros hemos respondido pero necesitamos algo o elaboren una carta un documento pero que esta gente se lo lleve porque usted tiene que saber es la chacanchada de la chacanchada y ahí claro ellos ya ahí no hay policía no hay agua no hay luz no hay nada entonces cuando llegan a intimidarles ¿con qué se van a defender? mire cuando no, nosotros vamos a proporcionar la documentación es más necesitamos una delegación de ustedes que viaje con ellos mañana mañana mismo yo voy a estar en Chiquisac viajen juntamente viajen juntamente mañana entonces ha pasado eso en represalia este señor porque nosotros hemos hecho oídos a sus peticiones porque no tenía ningún asidero legal y nosotros no tenemos la competencia para resolver eso ha presentado demandas civiles son 31 demandas civiles que ha presentado cada uno de los beneficiarios esto se está llevando en Chiquisaca la departamental Chiquisaca si se ha personado a cada uno de los procesos y ha estado en las audiencias un momentito eso es verdad a ver eso hablando si la agencia de vivienda se ha personado a la audiencia pero que es lo que actúa que dice la agencia de vivienda tan solo nos dice 10 años no les van a poder mover nada nada nos dice pero ahora lo que nos preocupa es que va a pasar después de los 10 años hay que hacer un amparo para ellos y la agencia estatal tiene que hacer un amparo constitucional porque el derecho a la vivienda la inviolabilidad de la vivienda la buena fe de la gente vale no puede decir este señor yo no soy abogada pero han firmado han firmado han firmado de buena fe gracias a que la agencia estatal de vivienda estaba es así que ahora recién por las notas que nos han presentado hemos tomado conocimiento que los beneficiarios han iniciado en diciembre un proceso penal yo acabo de tomar conocimiento por eso me voy a constituir mañana a la ciudad de Sucre con todos los elementos de prueba que hemos producido como institución para personarme dentro del proceso penal también en calidad de víctima porque no solamente el problema es el siguiente hermana eso puede ser un saludo a la bandera primero porque un proceso penal es largo cuando hay plata de por medio chao fiscal chao informe chao jefe chao todo entonces ahorita vas a hablar no nos interesa juridizar lo más un amparo es una cosa es un recurso mucho más importante más expedito porque estamos salvaguardando un bien indispensable donde esta gente ha actuado de buena fe y restituir al punto restituir toda la documentación al punto de la firma en bolivianos ellos no quieren milagros ellas no quieren milagros ellas son personas son personas yo he ido ellos son trabajadores y trabajadoras con su esfuerzo han levantado sus casas preciosas entonces no se puede hermana ay apersonarnos al proceso penal es como ir a nadar en mierda el problema María y tú lo sabes bien es que estos terrenos aún están figurando en derechos reales a nombre del propietario original que es el señor Espada pero un momentito ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ahí hay la complicidad de la agencia estatal de vivienda ¿por qué la agencia estatal de vivienda ha dado curso a un programa donde no había el título propietario de derechos reales que ustedes lo tienen como requisito? es que las personas porque ahí sí que las personas no son culpables porque uno no puede no saber realmente eso ya son tegemenes en ese contexto para ampliar el beneficio a todas las personas que necesitan nosotros ampliamos no exigimos el derecho propietario porque más en el área rural es completamente difícil yo sé que esto es en el área urbana pero precisamente nosotros acreditamos la tenencia pero mire hermana ellas tienen firmado un documento sobre el terreno también lo que hay que hacer es que ese documento que tienen firmado que es en bolivianos se haga valer y punto y el señor desista de la acción que está tomando contra esta gente eso también aclarar primero que el señor Espada y Maldonado nunca han sido funcionarios de la agencia estatal son masistas son masistas el masista es Maldonado es dirigente y por eso ha podido sacar el programa porque si no tampoco ustedes hubieran aprobado discúlpeme la pregunta que Mariano Maldonado nunca nunca no ha llegado al estatal vivienda ahí están ahí están en la puerta todos los días yo tengo el video que me ha dicho no atiendas a esta mañuda el ingeniero Cuellar delante de él me dijo así hay complicidad de la agencia estatal en Sucre con Maldonado ¿sí o no? hay complicidad y una consulta vamos a investigar una consulta y ahora de nuestro caso de fase 48 ahora las viviendas están hipotecadas ahora ¿de qué solución ahora de eso nos va a dar? ahora por motivos de salud por motivos no hemos podido pagar al banco tanta plata que nos ha sacado y ahora ¿qué se va a hacer ahora con el banco? claro es que es un es un chenco que se los dedico pero generado por la agencia estatal de vivienda por el movimiento al socialismo por el clientelismo y por el cabrón de mierda de Ovo Morales la Tufas Katari de Sucre es una bola llena de mierda y basta de manejar las organizaciones sociales la gente como si fueran no sé agencias de mafia especulación y lucro y después a la agencia estatal de vivienda yo llego pidiendo una y otra vez pidiendo también los hasta aquí hasta aquí a La Paz ha llamado delante de mí ha llamado ha dicho por favor los fotocopias me puedes pasar o me puedes mandar me ha dicho en 10 días vas a llegar en 10 días esperamos regresamos en 10 días no se puede llegar dice que está archivado así nos botan ya hermana es un lío es complejo por favor dígame paso 1 paso 2 paso 3 y es sencillito para que todas entendamos que no hemos venido de paseo está de por medio un derecho fundamental la vivienda está de por medio una institución estatal la agencia estatal de vivienda está de por medio un grupo humano de gente pobre que ya ha puesto su mano de obra la mano de obra también cuesta ¿cuánto cuesta la mano de obra de una casa? el 20% aportan los beneficiarios nosotros damos el 80% ¿cuánto es el valor estimado de una casa del programa nacional de vivienda? aproximadamente tenemos un techo presupuestario había que ver si es autoconstrucción es autoconstrucción ¿verdad? autoconstrucción está entre 70 mil 70 mil 75 mil bolivianos ese es el costo 75 mil bolivianos son 10 mil dólares un poquito menos un poquito menos y de esos 10 mil dólares el 20% es el esfuerzo del constructor la constructor es da una contraparte ¿no? de bien en mano de obra o un material equivalente pues no da ningún tipo de dinero no, no, no no da dinero da grava, gravilla y mano de obra eso han puesto ¿no ven? sí ya y ya está construido y ya viven ahí ¿qué? ¿cómo está protegida la vivienda en la constitución política del estado? examen bueno, la vivienda es inviolable no, no se puede ingresar tenemos un régimen especial inclusive para los allanamientos eso tiene que ser en horas del día no pueden ser tendrían que sacar horas extraordinarias no se los puede sacar por eso dentro de los procesos civiles también nosotros vamos a apelar María yo propongo lo siguiente primero que ustedes se trasladen a Sucre se intervenga la agencia ahorita la agencia está en complicidad con Espada y Maldonado punto uno punto dos que las personas puedan retornar al documento original que es en bolivianos ese es el punto dos porque no son personas que no quieren pagar o personas que ah, han visto no, es con lo que se aproba el proyecto y punto tres yo quisiera que la agencia estatal de vivienda haga una inspección no sé si con el poder judiciado o como mueven ustedes a la zona y ponga un precinto un sticker una identificación de que son viviendas que son propiedad del estado hasta que los y las usuarias terminen de pagar que es inviolable que no está sujeta a especulación mercantil ni a crédito ni a transferencia porque en realidad ustedes tienen un montón de gente que les fuma y hace eso saca vivienda para especular esta gente quiere justo lo contrario ¿no? y están ahí ustedes pueden ir yo he ido no estoy aquí con esta fuerza porque no he ido ¿no? entonces necesitamos señalizar la zona en ese sentido casa por casa con letreros con una con una cosa incluso un letrero grande en toda la zona que diga propiedad de la agencia estatal de vivienda inviolable no se puede transferir no se puede expropiar no se puede no sé qué sujeto usted dirá al régimen jurídico yo ahí soy peor que carpintero es que no sé una precisión más con relación a la deuda la deuda o sea ese beneficio se les da a todos los beneficiarios y no tienen que reembolsar o devolver a la agencia estatal de vivienda y ahorita el litigio es netamente sobre el terreno o sea la construcción no se paga nada ya han hecho la contraparte nosotros hemos hecho la ejecución del mismo no se paga nada y ahorita lo que está en litigio y el problema solamente es el terreno de la vivienda claro pero a ver y usted dévágame entender cómo se puede litigar sobre el terreno sobre el cual hay una casa o sea si yo te quito el terreno chao casa porque no me lo puede si ellas se pudieran llevar su casa se lo llevarían no se ha dicho que no los llevemos si pudieran llevarse su casa se lo llevarían pero no pueden llevarse su casa entonces aquí se está tentando contra la agencia estatal de vivienda también porque ustedes son un programa social que tienen que funcionar hermana tienen que funcionar o sea aquí ustedes tienen que funcionar entonces ¿por qué no hacemos ese presentado que le estoy explicando que va a contener la violencia contra el barrio venga venga por acá hermano venga o por este lado o por este lado por este lado también puede venir los hermanos las hermanas que quieran tomar la palabra no tenemos ningún problema aquí ustedes saben mejor que yo a ver hermano le escucharemos a él porque todos vamos a pensar mejor primera cosa con la intervención de la abogada yo no soy pro abogadas soy anti abogadas y abogados pero la verdad es que ella ha perfilado un poquito mejor que el director que se puede hacer porque hay que hacer algo no les podemos decir váyanse a la mierda a la gente ¿verdad? ¿se le puede mandar a la mierda a la gente? jamás ya no se puede uno lavar las manos en la cara de madres en la cara de personas de la tercera edad en la cara de compañeros que han creído en ustedes hermanos su intervención nombre y apellido en principio saludar al director y gracias por recibirnos mi nombre es Urbano Mostacero Choque del proyecto ¿cuál es su oficio? soy albañil hermano querido ¿cuánto gana más o menos usted? al día 100 120 volvianos nada más y hacerle denotar aquí a la abogada también al director mira en el proyecto 48 ya hay una familia que se o sea que se lo han botado de la vivienda y eso nosotros hemos hecho conocer igual a la agencia a esta tal vivienda en Sucre y no han hecho nada hay pruebas que están aquí documento tras documento y no han hecho nada se comprometieron en venir que tal día vamos a estar ahí y nunca han llegado y también en este momento hay dos viviendas que están siendo embargados por el banco o sea no han podido pagar al banco y ahorita ya o sea tienen que retirarse de las viviendas y el banco va a tomar la posición entonces no sé qué solución nos darían o tal vez así siempre tiene que ser o en el caso escuchen no es que escuchen ustedes tienen que escuchar para intervenir tienen que escuchar bien lo que se les está proponiendo porque estamos buscando hay que pensar soluciones a ver piensen soluciones no hay milagros pero hay soluciones no hay milagros pero hay soluciones ¿qué soluciones? o sea yo he dado tres pasos intervención de la agencia estatal de vivienda en Sucre porque hay complicidad con espada y montaña ¿sí o no? sí no solamente con la espada y el coso en el proyecto 48 hay cuatro cinco propietarios de las viviendas que son la familia Arancibia Miranda ¿no? entonces inclusive dentro de la de ese de los propietarios de la del terreno hay dos beneficiarios o sea son propietarios pero son beneficiarios entonces primero hermano un momentito intervención de la agencia estatal de vivienda en Sucre que no es que antes funcionaba mal y ahora funciona bien ¿está funcionando mal ahora? ¿de qué es? la agencia estatal de vivienda a ver ¿por qué dice usted claro hermano? porque sigue este señor Mariano Maldonado sigue haciendo la misma jugada sigue con el mismo sigue sacando viviendas al campo sigue manejando la agencia estatal como su propiedad ¿qué poder tiene ese Maldonado? ¿por qué no lo ha cambiado? ¿por qué no se ha enterado usted? necesitamos las denuncias pertinentemente pero ahorita pásenme un papel pásenme un papel en blanco yo la voy a escribir la denuncia y las compañeras van a firmar porque nosotras no nos vamos a ir con las manos vacías ¿usted no vigila? la gente sigue sacando viviendas Maldonado de la agencia estatal en Sucre para hacer lo mismo que ha hecho con ellos eso es imposible sabiendo que nosotros hemos dado una nueva línea en el sentido de no cometer esta clase de problemas donde les hacen firmar un documento privado ya bueno 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 a ver entonces primero por favor necesito una hoja de papel en blanco dos hojas mejor yo voy a formular ahorita la carta bajo dictado de la gente porque la gente no tiene computadora no tiene impresora a veces no sabe formular una carta porque eso no es ningún delito no saber formular una carta ahorita vamos a escribir eso pero entonces punto uno intervención de la agencia estatal de vivienda Sucre punto dos usted me dirá ¿cómo? regreso al documento inicial en bolivianos de los terrenos ¿cómo se puede hacer eso? tenemos que lograr la nulidad del segundo documento que es el contradocumento que ha firmado ¿por qué? perfecto la nulidad ¿cómo se puede? muy bien ha dicho la palabra que el segundo documento sea nulo ¿cómo se logra eso hermana? tenemos necesariamente tenemos que recurrir a otro proceso ¿no? y en este proceso tenemos que hacer valer varias cosas entre ellas que se ha inducido en error a las personas primero por no saber leer punto uno ese proceso tiene que hacerlo la agencia estatal de vivienda ¿por qué? porque la agencia estatal de vivienda es es corresponsable o si no es cómplice es corresponsable ha incurrido en error nos han inducido en error y hemos tomado conocimiento después de la ejecución de las viviendas del contradocumento o sea de la existencia de ese contradocumento que nosotros no lo conocíamos hasta que lo ha exhibido el señor Espada aquí en la agencia ya entonces tiene que declararse nulo podemos pensar que ustedes porque ahorita estamos frente a las cámaras que ustedes actúen como agencia estatal hasta la nulidad de ese documento ¿sí o no? sí lo vamos a perseguir vamos a iniciar el proceso y vamos a declarar en realidad la nulidad y a través de eso tenemos que ver la falsedad o sea cuáles son los hechos que se han inscrito en ese documento público verdadero que los hace falso tercero necesitamos que los señores ya dirán el director y la compañera o algún otro funcionario se trasladen mañana a la ciudad de Sucre con la gente en un papel anoten nombre apellido y número de celular todas por favor todas y todos que no va a haber no va a haber no 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 aquí la gente para que le pase a usted y usted anote aquí su nombre apellido y celular y del director también ya que se trasladen a la ciudad de Sucre y que vayan al barrio porque eso va a atajar eso va a frenar ahorita miren estos gatos muertos no es estamos hablando con gente delincuencial y cuarto señalización de toda la zona que no es precintar no pero es señalizar de alguna manera primero con dos columnas son constructores ellos pueden ver el modo de poner una una valla así grande de dos metros por un por uno cincuenta pintado agencia estatal de vivienda los programas la Jastambo ellos dirán el texto la Jastambo tan y tan son programas de la agencia estatal de vivienda son bienes sociales que no pueden estar sujetos a tal a tal a tal a tal y la vivienda es inviolable y eso mismo unos stickers deberían imprimir para poner los stickers en cada casa y además entregarles algún documento a ellos que ya vamos a ver cuál va a ser a ver qué les parecen esas propuestas primero a la gente porque nunca hay milagros hermanas esto es un proceso a ver qué más proponen qué les parece me han entendido no me han entendido están de acuerdo no están de acuerdo a ver hermana estamos de acuerdo lo que más queremos que esto que ya nos han sacado un proceso que se paralice este proceso porque nos han dado tres días para poder cancelar nos han dado tres días que que fuera que ya ha salido nuestra sentencia claro además si ellas no cancelan lo que van a querer es desalojarlas con la fuerza pública por eso es que hay que presentar no sé si es la forma de un amparo yo eso no sé hermana ahí ya estoy perdida sí primero hay que hacer la verificación de cuándo se les ha notificado con la sentencia primero obviamente si presentamos un amparo no nos van a aceptar ¿por qué? porque tienen hay un proceso abierto y hay que cumplir con todos los recursos ¿no es cierto? entonces ¿una acción de libertad? una acción de libertad es con esta indebidamente detenido procesado o perseguido ahora podríamos utilizar la persecución pero habría que analizar ya bueno yo no yo ya me pierdo pero lo que queremos es frenar el desalojo con la fuerza pública de la gente ¿por qué? porque quieren hacer desalojos crueles para que lloren para que se asusten y para que hagan escarnio no puede ser el Estado cómplice de eso no podemos estar haciendo en semejante crisis económica eso con nuestro pueblo no podemos hacer eso con nuestro pueblo para beneficiar a un especulador de suelos si nosotros desde la vivienda siempre hemos estado con el clamor de nuestra gente no somos indolentes a su dolor vamos a apoyar como le he dicho yo mañana mismo me voy a constituir a Chuquisaca las voy a buscar a las hermanas primero ahora necesito todas las notas que han presentado para verificar cuáles no han sido oportunas atendidas oportunamente porque todos en la administración pública tenemos el deber de en 10 días hábiles administrativos tener una respuesta formal pero no queremos una solución burocrática nosotros queremos una solución que llegue a la Jastambo que es bien lejos les digo yo porque de cuando llega la movilidad a cuando llegas a la Jastambo es a pie hermano usted búsquese un zapato bien deportivo un busito porque no es fácil llegar hasta el punto ¿no? entonces ahora lo que las soluciones que yo estoy proponiendo que la gente está más o menos de acuerdo ¿cómo lo ve el director de la agencia estatal de vivienda? gracias hermana Galino gracias a todos si nosotros no somos indolentes vamos a apoyar y todo lo que estábamos haciendo lo que se ha quedado se va a cumplir puede hacer seguimiento quisiera que haya una persona de tres personas porque son muchos para hacer todo el trabajo que vamos a realizar ahora entender también eso consultarles a todos a muchos dicen que se han entregado sus actas de entrega de viviendas y algunas recogido ahora también vamos a hacer si es que no han recogido vamos a las entregas de esas actas de entrega para que ellos tengan también la disponibilidad eso es muy importante a ver que dice la compañera con sus aretes me dice no a ver ¿qué pasó? no nos han entregado yo quiero hablar un poquito de ese tal Mariano y dueño José Miguel Espada ¿no? a mí me tiene amenazado ese señor me tienen me tienen persiguiéndome me amenaza y con su mano así me hace y me amenaza así diciendo ¿qué? diciéndome que le da algo hacerme porque yo soy sola sin llorar sin llorar respire profundo no pedimos lástima y que entienda la población no pedimos misericordia estas personas deberían poderse comprar una linda casa porque son el proletariado boliviano un albañil debería poderse comprar su casa usted ¿qué oficio? ¿de qué se gana hermana? yo me trabajo limpiándome en casas ¿cuánto gana semanal mensual o diario? me gano meses me gano siete ochocientos siete setecientos doscientos hay mucha gente que está por debajo del salario mínimo vital esa es una realidad pueden decretar que el salario mínimo vital son diez mil pero mucha gente está por debajo ¿y por qué? ¿y si te gusta bien y si no te gusta tan bien? es que no es uno por son ¿sabes? sí ahora yo tengo la verdad ya miedo con estos señores que me andan persiguiendo ya en dos ocasiones que me han amenazado en una ocasión ese dueño del terreno me ha querido atropellar hay violencia es verdad yo lo he constatado la gente no ha traído esto para en vano entonces miren yo les voy a pedir varias cosas hermana ella es la interlocutora principal entonces les vamos a pasar una lista de nombre apellido y número de carnet y número de celular porque la comisión que va a venir mañana a Sucre así ustedes salen de aquí nosotras les invitamos el almuercito por favor comunicate con la virgen que van a van a almorzar con nosotras un poquito tarde después de que nosotras vendamos el almuerzo el segundo turno van a ser ustedes y se van y mañana tienen que estar ellos en Sucre ¿no? y tienen ahorita va a hablar pero necesitamos que ahorita se haga un acta de esta reunión con esos compromisos por favor les ruego les ruego que no hacemos que no firmamos hagan un acta de esta reunión porque esta gente está bien desesperada hermana está bien desesperada pero no está pidiendo caridad está pidiendo profesionalidad aquí hermana su nombre su apellido mi nombre es Emeliana Quiroga ¿no? ¿de qué se vive usted hermana? ¿de qué se gana? día a día yo me gano 350 por semana ¿trabajando en qué? de limpieza y aumentando ahí del Mariano que él nos dice que nosotros somos maleantes que nosotros hemos entrado a su terreno y o sea avasallando eso nos dice ustedes son maleantes ¿qué quieren aquí? váyanse eso nos dice y ustedes entraron sabían ustedes bien nos dice y se limpia todavía incluso ahí dice José Miguel Espada yo voy a ir a pagar al estatal de vivienda yo voy a pagar que me devuelvan terrenos entonces ya tenemos que ya yo creo que ya deben tener conocimiento es imposible que la agencia estatal de vivienda entregue un programa de vivienda digamos en teoría a avasalladores y que se hayan construido porque las viviendas están construidas y la gente está viviendo ahí porque es que yo lo he visto ¿cuánto tiempo vive usted ahí? son seis años ¿cuánto tiempo vive usted ahí? cinco o seis años están viviendo ahí no es que es ellos no están actuando y ellas no están actuando de mala fe entonces aquí esa es una figura ¿podrían hacer un acta con estas propuestas? por favor que alguien los redacte un acta para que ustedes lo firmen estos son hermana yo le estoy entregando dobladito a usted que la ella es la terrible que grave me ha llevado hasta la gastambo ahora venida hasta aquí estos son los celulares del director y de la señora del departamento jurídico la abogada para que ustedes estén en contacto al mismo tiempo Jo está recabando todos los teléfonos para entregarles a ellos Jo después célula de identidad porque necesitamos ¿quiénes no tienen acta de su vivienda? levanten la mano ¿quiénes no tienen acta de su vivienda? ¿saben lo que es el acta? a ver nadie tiene hermana ¿quién no tiene acta de su vivienda? venga venga cuénteme hermana a ver usted ¿quién es hermana? ¿cuántos años tiene? ¿a qué se dedica? ¿cuál es su nombre? dése la vuelta hermana queremos verla tan linda ya necesitamos el quechua y yo puedo entender pero no puedo hablar ¿quién nos va a ayudar? con el quechua ayúdame hermana por favor hermana ¿cuál es el trabajo de la compañera? tejedora no más mi trabajo tejedora ¿cuánto se gana? poquita yana cada chompa 15 bolivianos hacemos 15 bolivianos ¿cuántas chompas hacen en un día en una semana? una semana 7 chompas hacemos 7 por 15 105 150 semana es muy duro hermana ¿usted es sola? sola hola ¿tiene su casita? sí tienes vivienda ya hermana ¿tiene su acta de entrega? no tiene ¿y por qué no tienen? yo quisiera saber ¿por qué no tiene su acta? eso eso tiene que ver en el 2000 vamos a ir a revisar averiguar porque miren así se les entrega las actas con fecha con nombre esto es un ejemplo de todo el material como se ha ido y del mismo proyecto ahí firma a ver ¿y es individual? claro a ver acta de entrega definitiva de vivienda administración instruida datos del proyecto el total lo que cuesta esto necesitan ustedes hermanas cada una necesita porque si no al agua tiene su entonces esta acta ¿cómo vamos a hacer? ¿ahora les van a entregar? deben estar en la dirección departamental por eso mañana vamos a viajar y con los nombres que ahora nos están dando de todos vamos a listar para que ellos mañana puedan recoger aquí los canocotos me dice que algunos han recogido no yo le voy a rogar vamos a hacer una cosa bien pomposa nada de recojan ustedes hagan las actas que las hagan ahora mismo en la tarde en Sucre y como ustedes van a ir mañana ustedes hacen un acto de entrega en la Jastambo y ustedes invitan a los propios medios de comunicación ustedes pueden invitar a los medios de comunicación para que haga el acto de entrega de las actas en la Jastambo como tiene que ser ¿verdad? ¿es mucho pedir? no vamos a hacer la verificación váyanse con deportivo ya estoy diciendo yo cuidado taquito taquito como me he ido yo no hasta ahora me acuerdo lo que he sufrido ¿verdad? bueno ahora necesitamos un acta de esta reunión con esas propuestas y necesitamos escribir la denuncia contra la agencia estatal de Sucre porque la agencia digamos el mal donado no es funcionario ¿verdad? no no es funcionario el espada no es funcionario ¿verdad? no es servidor ya entonces hermanas si nosotras aquí venimos a denunciar al espada al mal donado no nos van a hacer caso porque el espada y el mal donado están traficando con los funcionarios seguramente les pasan una coima o cualquier cosa rara entonces por eso cuando yo voy a esta vivienda ¿qué me dicen? no atiendan a esta mañuda delante del del gerente del Cuellar me ha dicho el Mariano Maldonado ya entonces agarra este micrófono y me van a dictar el funcionario Cuellar ¿de qué unidad dice? el funcionario ese es el cuarto piso del estatal vivienda vamos a ver hermana vamos a escribir este formulario ¿cuál es su nombre y su apellido? Marta Quiroga Muñoz yo voy a ser de escribana Marta Quiroga sí en representación la Jastambo ¿qué número es? 43 y 49 48 ya cédula de identidad 1040 1040 71 71 41 71 41 domicilio barrio 4 de marzo zona la Jastambo barrio 4 de marzo la Jastambo solicita reserva de su identidad ¿tienes miedo hermana? no y a ella le han matado los gatitos y la guagua por hurgar a los gatitos ha ido a parar al hospital al día siguiente 4 días terapia intensiva ¿quién ha envenenado a los gatitos de la compañera? aquí me garantiza a ver hermana dato fecha hoy día es 27 de mayo para que no se olviden nunca esta es la manera de homenajear a una madre eso ya horas 10 pondremos nomás bien 11 ya ahora datos generales de la persona o personas que presuntamente realizaron de la comisión del acto de corrupción denunciado ¿a quiénes estamos denunciando hermana? estamos denunciando al número Mariano Mariano Maldonado no no funcionario público ¿qué se llaman? nombre yo desde ese momento he conocido cerca cerca desde el momento he ido a como he llegado a lo que llegó otro otro se cambia cada año otro otro se cambia otros nombres nos dan otros nombres nos dan y al fin de cuentas no sabemos quién es esto es un dato muy importante año pasado solo del Cuellar el único apellido el pueblo es tratado con un aire monárquico eso se llama un régimen despótico esto no es una democracia esto es un despotismo burocrático ¿por qué? por la pinta de las compañeras pues claramente una hermosa mujer quechua campesina indígena su ascendencia es indígena hermano sí soy el maestro ya y entonces ¿por qué no hemos podido cambiar las cosas? no hemos cambiado no hemos podido cambiar a ver yo le explico si me da un minuto un minuto ya un minuto nosotros hermana hemos cambiado la forma de tratar a nuestras personas y a mí me indigna realmente me enfurece que sabiendo que aquí se debe atender a todas las personas que vienen desde lejos desde muy lejos puedan ser atendidas siempre en el marco del respeto nosotros denme el nombre y el apellido mostrale mostrale no es que no le puede dar ni el nombre ni el apellido porque no te dan el nombre ni el apellido vamos a poner todos los y las funcionarias de la agencia estatal de vivienda Sucre y me va a decir usted desde qué gestión si usted me está dictando agarra el micrófono cerca de su de su vez agencia estatal estatal de vivienda Sucre gestiones ¿cuántas veces hay gestiones? gestiones 2021 2022 ¿y cuándo más hermano? 2023 escojan sus notas porque les vamos a dejar fotocopia escoge tus notas hermana pero si no que él escoja porque tú me vas a dictar o tú alguien me tiene que dictar ¿qué estamos denunciando? ya parcialización parcialización y complicidad además de maltrato racismo y desinformación además de amenazas contra ¿contra quiénes? contra nosotros pero ¿quiénes son ustedes? contra los y las beneficiarias fase 48 y 49 del programa de vivienda social la Jastambo ¿no? la Jastambo pedimos la intervención de la agencia ¿o qué pedimos? sí la intervención ya no pero ¿qué significa? perdón ¿dónde está mi micrófono? ¿qué significa la intervención? la intervención es justamente cuando le damos una comisión ¿no? tanto transparencia auditoría y otras áreas para que puedan revisar y recolectar todos los datos ¿no? en este caso vamos a decir pedimos la intervención pública ¿para qué se asusten? para que no continúe la violencia y para que se resuelvan todos estos problemas y no continúen a futuro porque lo que a mí me espanta es que la espada sigue actuando sigue actuando ¿por qué dice usted que sigue actuando? porque sigue así a ver primero dígame nombre, apellido ¿quién es usted? bueno ¿puede bajarse su barbijo? realmente buenos días hermano María yo le agradezco mucho por la entrevista que aquí le tenemos le voy a decir no hay nada que agradecer lo único que nos va a llevar a algún lado en Bolivia es la lucha y esta es una lucha hermosa porque como dicen los uruchipayas la vivienda es el útero la vivienda es el útero dale y esto yo le agradezco porque hemos llegado aquí la invitación lo que queremos es que haya transparencia porque sigue él vendiendo lote porque nosotros como estamos en el juzgado con esos demás yendo viniendo en la Manuel Molina él con gente sigue reuniendo sus abogados ¿usted de qué se gana su vida hermana? yo trabajo gracias a Dios en la fábrica de sombreros en los hermosos sombreros de sucre ¿quién los ha comprado? yo ya no me puedo comprar sombreros porque me he comprado 10 tan lindos que son sus manos lo hacen nosotros lo elaboramos hermana y me gano el saldo el mínimo pero a mí no me alcanza para pagar hay veces lágrimas porque yo ya estoy sentenciada sin amargarse sin amargarse yo ya estoy sentenciada ya me senten ya he salido yo amanezco llorando yo de dónde vas a quedar tanta plata tengo mis tres hijos mis dos nietas mi madre mi casa ¿y el papá de las guaguas? no tuve la suerte se mandaron a cambiar un ratito esto no es mala suerte ni buena suerte esto se llama machismo y patriarcado el papá de esas guaguas habrá bailado en el gran poder bailarán chutillos pasará preste por eso hemos sacado nosotros nuestra morenada contra los padres irresponsables y vamos a sacar comparsa el próximo año ¿no? a los cuchillachachis que van atrás las guaguas atrás chicas quinceañeras y no pagan la asistencia familiar ya hermana entonces vamos a pedir pedimos intervención de la agencia transparencia porque no se puede jugar con la esperanza de los bolivianos y las bolivianas cuando juegas con la esperanza de un pueblo destrozas la sociedad y luego viene el fascismo ¿qué es lo que ha pasado en Argentina? cuidado lo que nos estamos jugando bolivianos y bolivianas yo no quiero sus cargos yo no quiero plata yo no quiero nada jo hay que avisarle a la EMI que para un segundo turno almuercitos pedimos intervención de la agencia transparencia freno a las arbitrariedades y que no utilicen nuestra necesidad para especular de ser posible señalar el periodo de tiempo en que se produjo hemos señalado 20 2021 2022 2023 hasta la fecha departamento Sucre municipio localidad es municipio de Sucre también Sucre ya hermana querida por favor usted va a firmar por todos estamos indicando usted va a firmar hermana aquícito fírmelo le voy a leer no tiene que firmar cualquier yo sé que usted en mí confía ¿verdad? pero igual hermana lo tiene que leer para poner su firma así le han hecho firmar a ella a los demás vas a tener casa firma aquí eso duele eso duele todo el tiempo nos hacen eso uno a veces tiene vergüenza de decir voy a leer ya porque le le apenas escribe apenas lea usted hermana lo que está escrito entiende mi letra o no parcialización y cumplimiento complicidad además además de maltrato racismo y desinformación además de amenazas contra los y las beneficiarios fase 48 y 49 del del programa de las viviendas sociales las estamos pedimos intervención de la agencia transparencia un freno a la arbitra arbitrariedad arbitrariedad y que no utilice utilicen nuestra necesidad para especular especular que quiere decir especular quiere decir hacer negocio con nuestro dolor hacer negocio con nuestro dolor eso es lo que están haciendo eso quiere decir especular entonces así como la compañera ha leído apenas ha leído ¿por qué? porque la escuela es una mierda porque la escuela es castellano hablante porque el estado es castellano hablante yo en quechua he estudiado de quechua he estudiado en campo yo soy de una techuquisaca de una provincia de una provincia yo en quechua no tartamudeo ni como la compañera a ver háganme hablar quechua yo no no por vergüenza y eso que mi papá es quechuista era quechuista yo entiendo bastante pero no soy capaz de hablar entiendan eso y no utilicen el idioma castellano como un mecanismo para chantajear hermana ahora sí le pido que lo firme pero les pido que nunca firmen sin entender ustedes empiezan a leer no entienden no voy a firmar no entiendo no entiendo tienen derecho es la constitución política del estado ustedes tienen derecho en los juzgados en todas partes en el banco pueden pedir mostrame en quechua una traducción una aclaración la firma es un compromiso ¿por qué no puedo firmar yo lo que he escrito yo? porque yo no soy la afectada si yo firmo no tiene fuerza cualquiera puede decir esa desgraciada loca feminista anarquista lesbiana atea todo eso soy ¿acaso vive ella aquí? no vive debe estar queriendo negociar las casas pero ella vive ella la verdad está con ella pero no pueden firmar lo que no conocen por favor olvídense de esa costumbre ahí está hermana ahora va a tener que firmar este a ver vamos a ver aquí es su firma nombre y firma del denunciante ahora ella está denunciando el espada el mal donado con ella se va a querer agarrar los funcionarios con ella se van a querer agarrar firmar es un acto muy serio ya ¿de quién han matado los gatitos? de ella porque ella me ha contactado a mí ella me ha agarrado en la plaza de Sucre o no y me ha agarrado agarrar así se llama escúchame porque yo camino peor que bien apurar entonces hermanas por favor hay que cuidarnos esta es una lucha colectiva no es que ella quiere resolver y las demás a la mierda resolvemos todos y todas 48 y 49 y nos cuidamos a ver ahí quiero decirles señores todo el mundo lo está escuchando ese tal Mariano Maldonado sigue actuando sus malos malos ratos sus curanderos viniendo amenazando al barrio ayer justo cuando estaba queriendo salir de Sucre de mi casa propia en frente de mi casa está parado ahí con su auto a ver qué cosa quiere hacerme a mí a qué viene a parar delante de mi casa hay sospechosos por eso yo pido garantía de esas personas si cualquiera por eso queremos hermana nosotras por eso queremos que la agencia de vivienda haga una especie de señalización de la zona para atajar esa violencia me entienden ustedes para atajar esa violencia ahora qué documentos vamos a adjuntar dónde podemos poner adjuntamos documentación al reverso al reverso lo puedo poner ahí ya ya así ya a ver qué documentación vamos a adjuntar porque cuando presentamos una denuncia hermanos hermanas siempre hay que adjuntar documentación la que tengamos que hemos mandado la carta que no nos han respondido que tenemos lo que ustedes tengan adjuntamos qué estamos adjuntando dígtenme adjuntamos solicitudes de cuándo a ver díganme o cinco solicitudes o tres o dos miren ustedes de Santa Catalina busquen busquen en sus que han traído por aquí sí todavía una una carta que hemos mandado que le he mostrado a él por ahí sí debe estar una cartita era ya eso entonces por favor son los nombres de todos el número de carnet y el número de teléfono para que la delegación tome contacto porque de nada sirve que la delegación aquí está aquí está aquí está estos dos adjuntamos dos solicitudes ahora para que esto sirva como aprendizaje como sirva como aprendizaje cuando ustedes se hacen hacer presentan una carta comprense un archivador con plástico y guarden sus documentos hermanos y hermanas porque la palabra no vale hay que guardar hay que hacerse sellar ya adjuntamos tres solicitudes tres solicitudes escritas ya esto podemos dejarlo o que te den fotocomio ya y usted se va a quedar con su copia también hermana esta copia que se lo sellen no por favor no no esa es ya otra cosa entonces y necesitamos solamente para que ustedes puedan continuar con su agasajo a las madres además estamos agradecidas que nos hayan recibido claro claro que les van a invitar ya entonces bueno les van a hacer un agasajo aquí a ver porque a mi lo que me interesa es el acta de esta reunión esa acta ustedes se van a llevar su fotocopia si quieren diez fotocopias pidan diez fotocopias para cada uno su acta y mañana cuando estén en sucre van a recoger el acta de entrega de su vivienda que tienen que tener estos son compromisos hermanas hermanos son compromisos ya entonces por favor recibimos eso más y nosotras vamos a hacer seguimiento que le voy a pedir yo a la hermana porque yo también esto es radio deseo yo le voy a pedir hermana que cuando ellos entreguen el acta saque fotos me lo mande porque tiene que quedar que tiene que quedar claro yo yo tengo un público a mi público yo le tengo que informar estas hermanas han venido a esto han sacado esto la guaguita que está así tan irritada es porque tal vez está enfermita ábrenlo la ventana tal vez le está faltando un poquito de aire ábrenlo la ventana voy a leer hasta que entendamos acta de reunión fecha 27 de mayo hora de inicio 9 y media hora de conclusión 11 la paz agencia estatal de vivienda todo en masculino aunque son las mujeres las protagonistas los beneficiarios de la Jastambo pusieron en conocimiento de la agencia estatal de vivienda la oficina nacional la problemática con la que sufren por la persecución indebida de José Mariano Maldonado Velásquez y Ángel José Espada Bustillos ya que se iniciaron procesos civiles en su contra para desalojarlos de las viviendas donde se ejecutaron los programas de vivienda social proyecto de vivienda nueva autoconstrucción en el municipio de Sucre fase 2019 Chukisaca y proyecto de vivienda nueva autoconstrucción en el municipio de Sucre fase están los dos numerales Chukisaca conclusiones primero que en la orden del día había que adjuntar además de denunciar por escrito la complicidad de la agencia estatal de vivienda en Sucre con estos mafiosos porque el problema es eso si no no hubiéramos venido aquí me lo corrige por favor leeré las conclusiones más conclusiones uno una comisión se constituirá al departamento de Chukisaca en fecha 28 eso es mañana o sea que ustedes se agasajan y se van en flota para reunirse revisar entregar las actas de entrega definitiva a los y las beneficiarias cuando las mujeres no son capaces de verse a sí mismas hablan en masculino se coordinará con los beneficiarios y las beneficiarias la instalación de señaléticas con las leyendas de advertencia de que las edificaciones y construcciones fueron ejecutadas por el programa de vivienda social proyecto de vivienda nueva construcción realizando las aclaraciones con relación a la disposición de las mismas que no son transferibles que no son mercantilizables y que están protegidas algo así la agencia estatal de vivienda se constituirá en parte dentro del proceso penal iniciado por los beneficiarios cuatro la agencia estatal de vivienda analizará el tipo de proceso que iniciará para lograr la nulidad del contra documento que de mala fe le hizo firmar Ángel Espada Bustillos a los beneficiarios esto es muy importante la palabra nulidad es la palabra clave está muy bien que se le ha ocurrido a la abogada para eso tenemos conocimientos diferentes por si acaso hay una crítica a la arquitectura estas viviendas arquitectónicamente están pésimamente diseñadas no responden a una familia campesina suburbana ni responden al clima tenía que ser en L en C es decir patio central en vez hacen el diseño norteamericano tipo chalet a ver díganme si no son imbéciles y en en la comunidad de Urochipaya yo he visto casas cuadradas yo he visto cuando los Urochipayas nos han dado una arquitectura que podría ser para el mundo entero magnífica porque son circulares emulando emular quiere decir invocando imitando el útero porque del útero hemos salido en el útero hemos vivido bien entonces por eso los Urochipayas hacen así se proveerá la documentación necesaria para que los beneficiarios puedan asumir defensa de no no esta quinta no me gusta porque deslinda quiere decir la agencia estatal de vivienda no deslinda no responsabilidades y protección de estos beneficiarios tal vez si no quieren poner responsabilidades la agencia estatal de vivienda no deslinda la protección que por ley debe dar a los y las beneficiarias del programa de vivienda porque eso es lo principal ustedes no pueden permitir que un programa suyo se convierta en otra cosa que no es o sea sea desnaturalizado ahora eso yo le pediría corregir a la a la compañera a ver cuál es el nuevo diseño que han hecho muéstreme están corrigiendo esta acta por favor hemos ido mejorando lo que es las condiciones de habitabilidad quiero que vean quiero que vean ustedes este aglomerado tipo chalet norteamericano es la estúpida idea que tienen los mal formados arquitectos y arquitectas en Bolivia este no es el tipo de vivienda campesina ni suburbana porque lo que más nos gusta es el patio el patio tiene que ser central donde hay perro gato gallina y demás donde nos sentamos con banquito donde pelamos donde soleamos la oca donde lavamos la ropa y los cuartos alrededor del patio así es como nos construimos en vez de hacerse en un aglomerado la compañera por ejemplo no usa el 100% de sus habitaciones porque no le sirven lo que más usa es lo de adelante que es una especie de patilla donde ella se sienta a mirar y trabaja lo siguiente justamente son proyectos del anterior estos proyectos nosotros primero los socializamos les decimos como quieren su vivienda usted les decimos queremos tenemos estos modelos tenemos una carpeta de proyectos y lo que hemos hecho nosotros hermana galindo es justamente también con el colegio de arquitectos para que los estudiantes puedan darnos propuestas también de las viviendas vernaculares lo que me dice usted es una arquitectura vernacular que responde al lugar y justamente hemos ido socializando y en esta gestión estamos haciendo las viviendas bioclimáticas ¿por qué? porque tenemos que estar a las condiciones del espacio a veces las hermanas cuando vamos yo les comento por experiencia dicen a ver les mostramos todos los proyectos ¿por qué mi vecino tiene esta vivienda y yo quiero tener así? ¿no? con mejor calidad de acabados mejor calidad y refuncionalización esto es en en Beni esto en Beni no sirve sirve ¿por qué le digo? porque son porque son más altos y tienen galerías como usted dice afuera ¿no ve? ¿por qué? ¿dónde voy a colgar la maca? a ver como le digo las viviendas son sociales ¿dónde voy a moler la yuca? ¿dónde va a estar mi tacú? está allá está allá adentro ahí adentro no les gusta les gusta el aire libre ¿dónde voy a hacer? a ver a ver présteme el micrófono présteme el micrófono vamos a hablar de arquitectura qué bien me parece présteme el micrófono hermana usted le han preguntado cómo quería su casa cómo soñaba su casa no en ningún momento no me han dicho nada solo me dijeron cuando han venido tu casa tu terreno es delgadito así va a entrar aquí cinco tienes que hacer acabar nada más ¿te impusieron el modelo? no pues a ver ¿podían hacer como querían o era una manera solo? nosotros queríamos en L no podíamos modificar nada no podíamos hacer nada era tal como tenía que ser el diseño era así no podíamos el Estado es idiota ¿qué quiere decir eso? que no hay pensamiento si yo me construyo estoy poniendo mi mano de obra tengo derecho la vivienda boliviana boliviana con diferencia de uso de materiales según el área es en L es en L es en C hermano en serio a ver ya tenemos una nueva acta porque es discusión vamos a hablar de arquitectura ¿qué pasa que no quiero hablar de arquitectura sobre el dolor ¿no? esa es la pena ya a ver ahora sí atentos y atentas vamos a leer el acta orden del día esa parte no más ya las beneficiarias y beneficiarios gracias por cambiarlo de la Jastambo pusieron en conocimiento de la Agencia Estatal de Vivienda Oficina Nacional la problemática con la que sufren por la persecución indebida de José Mariano Maldonado Velásquez y Ángel José Espada Bustillos ya que se iniciaron procesos civiles en su contra para desalojarlos de las viviendas donde se ejecutaron los programas de vivienda social proyecto de vivienda nueva autoconstrucción del municipio se presentó una denuncia por escrito denunciando la complicidad que existiría por parte de los servidores públicos y ex servidores públicos con José Mariano pero de la Agencia Estatal de Vivienda eso tiene que decir de la Agencia Estatal no es José Mariano Maldonado es Mariano Maldonado no es José Mariano y además ex servidores públicos de la Agencia Estatal de Vivienda ¿cómo les cuesta reconocer responsabilidades? conclusiones una comisión se constituirá al departamento de Chuquisaca en fecha 28 de mayo para reunirse revisar y entregar las actas de entrega definitiva a las y los beneficiarios faltantes dos se coordinará con los beneficiarios la instalación de señaléticas con las leyendas de advertencia de que las edificaciones y construcciones fueron ejecutadas por el programa de vivienda social proyecto de vivienda nueva realizando las aclaraciones con relación a la disposición de las mismas yo les propondría a ustedes compañeros para esa segunda cosa que ustedes ya piensen en qué lugares hay que poner esas esos esos letreros grandes ya ustedes ya pueden escribir a los otros beneficiarios hay que colocar puede ser uno dos tres no importa porque eso va a contener la violencia eso es con el fin de contener la violencia tres la agencia estatal de vivienda se constituirá en parte dentro del proceso penal iniciado por los beneficiarios cuatro la agencia estatal de vivienda analizará el tipo de proceso que iniciará para lograr la nulidad del contradocumento que de mala fe hizo firmar Ángel Espada Bustillos a los beneficiarios cinco se proveerá la documentación necesaria para que los beneficiarios puedan asumir defensa dentro de los procesos iniciados sin deslindar responsabilidades que como institución le corresponde al constituirse también en víctimas de los hechos delictivos que fueron perpetrados por José Mariano Maldonado y Ángel José Espada bueno eso está un poquito mejor ya José ya Mariano Maldonado y Ángel José Espada y esto necesitamos que esté sellado y firmado por el director ya corregido por favor tienen alguna pregunta han entendido esta acta es lo que ustedes hacen en su asamblea hablamos una cosa y luego tenemos por escrito ¿sí? yo sé que ustedes confían en mí pero desconfíen por ahí es mi primo ya no no es mi primo no es mi primo sí pero yo puedo ser la cosila de la familia yo soy la bastarda ¿no? bueno ¿qué pasa? no es mi primo no es mi pariente pero desconfíen hermanos hermanas discúlpenme por pedirles eso tienen ustedes que entender tienen ustedes que entender están en este dolor por confiarse por confiarse de gente que les promete que les habla bonito alguien tiene que explicar esto en quechua a ver hermano ¿ha entendido el acta? sí ya explique en quechua por favor queremos escuchar ese hermoso quechua bien cerca del micrófono si quieres chanchullo ahí a ver ¿qué dejamos? escucha entonces escucha entonces con el director tal vez abogada tú que hay funcionarios de la agencia de estado de vivienda que hay la paz que hay por lo menos conseguimos no hasta que para que no constituya como algo ya hay lugar no se apresenta como algo ya hay lugar de los hechos más y pichos bonita un problema apamunch no ganes a caimán de chaipe entonces y paigunata compromiso de la agencia hay apuncha y pache tan cangango a caipe entonces yo creo que alguien encaja y parte de la agota que paigunata constituye que la agota demanda apajantes no ver que penal civil a veces no ganes a tucuyima piña a tucuyo pero paigunata estudias por caso por caso seguramente caimán a caimán y a chacu a caimán y yo creo que comunicado con el asunto para ir a caimán como se llama números de teléfono de cada persona entonces yo creo que cuando en realidad no ganes man La agencia de las viviendas ocupa seguramente, y hay documentos que aprobaron las viviendas. Entonces, no hay documentos para los dólares para comprar y vender. Entonces, no hay bolivianos. Yo creo que hay documentos que hay documentos que presentan las viviendas que aprobaron. Porque fuera hay documentos que no se presta mucho. Algo así, ¿no? Tajantemente, con el fusil en la mano nos quieren cobrar. Entonces, yo creo que hay aclaraciones que no se han gastado. Cerca del micrófono, hermano. Gracias. Acá hay un ministerio de viviendas. Manta, Cajanco, Tristorto. Reunicó los Cajanches. Gracias, ninches. Entonces, tenemos que ir a la mano. Entonces, estamos en la mano. No, 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 no. Entonces, tenemos que ir a la mano. Entonces, tenemos que ir a la mano. Entonces, tenemos que ir a la mano, acá hay una corrupción de la mano. No, no, no. Tenemos que ir a la mano. No hay un ministerio de los Cajanches. Así, no tenemos que ir a la mano. No hay un ministerio de los Cajanches. no cambias a la pambita más ni más cargas servicio básico entonces aquí no están hablando más entonces cuando están más bien esto es cierto derecho es que se ha venido hasta más que vas a disculpar hermano vas a disculpar vamos a ir terminando el programa yo estoy entregando hermano hermana vengase esta es la copia de la denuncia contra la agencia estatal de vivienda Sucre. Esto es muy importante, porque esta acta está suavizando lo que hemos dicho. En vez de esta denuncia, no. Hemos presentado pruebas. Esto tienes que guardar bien, hermana. ¿En cuánto tiempo van a responder a esto? Ya depende de la unidad de transparencia, seguro va a ser de acuerdo a un cronograma. Aquí está el jefe de unidad. Ya. Más o menos, hermano. Vamos a actuar como ha indicado, de manera inmediata. El día de mañana nos consultamos en el departamento de Sucre. al respecto de establecer los hechos de corrupción. Más de la acción, una respuesta por escrito a la hermana. Ahí está, hermana. Esto es importante. Y está el acta, que está muy bien. Le agradezco acá a la compañera porque es dinámica. Hay veces que estoy en una oficina de gobierno y no, la carta, no podemos hacer carta, que tardamos en hacer carta. Yo a veces se los tengo que hacer. Una carta se puede hacer rápidamente. Esto es un acta que, creo que está redactada suavizando un poco, pero no no veo yo mala fe. Tal vez me equivoco. Ojalá no me equivoque. Ojalá no me equivoque. Este es el acta, hermana. Es el acta de la reunión. Quiere decir que no hemos hablado en vano. Con los compromisos de los funcionarios y las funcionarias. Ustedes pueden pedir una copia para cada uno. por favor. Una copia para cada uno, para cada una. Tienen que firmar que, tienen que firmar que han recibido. Y Radio Deseo, ustedes, mi amiga, ya nos hemos hermanado, ¿no ve? Ya nos hemos querido, ya me ha invitado a su casa, yo te he invitado a mi casa, ya somos hermanas, ¿no? Entonces, ya estamos hermanadas. Radio Deseo continúa. Pero, yo tengo, tengo deseo de que, ojalá, tengo esperanza. Tengo esperanza. De que ellos vayan mañana, de que ustedes, por favor, la entrega de actas, nosotros les pedimos que sea un acto público. ¿Por qué? Porque esos actos públicos sirven. Corre la voz. Corre la voz. Entonces, eso frena. Frena. Imagínense que esta espada sigue actuando delincuencialmente. No podemos tener más, van a ver que una vez que yo me retire, van a llover los casos. Ese es lo más triste. Ojalá fuera la excepción. Entonces, bueno, hermanas, me voy a retirar. ¿Ya? ¿Ya? Hemos cumplido. Nos queremos harto. Solo la lucha colectiva vale. Todas juntas, unidas. No es cada una por su cuenta. No es cada una por su lado. ¿Sí? Y después, jo, hemos confirmado almuercito. ¿Hemos confirmado almuercito? Si no, nosotros vamos a encargar por el almuerzo. Siempre decimos aquí a todos. Pero, ¿qué confirman? Porque si no... El almuerzo. El almuerzo. Ya también no es fácil. Ah, ya, no. Entonces, ¿está confirmado el almuerzo? Suspendelo. Está confirmado, lo puedo suspender. Suspendelo. Entonces, les van a invitar almuerzo aquí. Porque yo estoy diciendo, bueno, el almuerzo no es a cambio de que me callo. El almuerzo no es a cambio de que me callo. Ya he hablado, pero ustedes no pueden estar sin comer. Las mamás que dan de lactar no pueden estar sin comer. El hombre que trabaja no puede estar sin comer. Comen y se van a azucre. Y seguimos. Porque mañana ustedes tienen que estar allá. Mañana cuando vengan los funcionarios, tienen que mostrarles. Queremos el letrero aquí, aquí, aquí. Ustedes que son constructores, constructoras, ya pueden poner los postes, ¿no? Los soportes. Para que eso, eso va atajar. Va atajar. Les digo, yo soy vieja, perra, bien, luchadora. Yo no suelto hueso. Igual que perro que no suelta hueso, así soy yo. ¿No? Entonces, eso va a atajar una señalización que sea vistosa en varios puntos. Pero ustedes también muévanse, ¿sí? Estamos conformes. Muchísimas gracias. Hay que discutir de arquitectura. Compañero, tiene mucho trabajo. Hermana, felicidades. Le dio en el clavo. Nulidad. Por favor, le voy a volver a visitar más enojada si no hay la famosa nulidad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañero. Compañeras, son mis hermanas. Las queremos harto. Harto las queremos. Bueno, buen provecho ya. Y muchas gracias a la JO que nos ha ayudado. No sé dónde está la JO que también es del movimiento. Ahí está la JO. Bueno, no estamos saliendo, no estamos destrozando nada. Ya, porque que quede claro, yo no estoy destrozando nada. No hemos insultado a nadie, pero no hay otro método. A ver, es que es que Bolivia tiene que entender que no hay otro método, que aquí no se puede jugar con las esperanzas del pueblo. Que esa es la cosa más dolorosa. Cuando te han engañado porque te han tratado como OPA. Hablar todo usando tu mala fe. O tu buena fe. Tu buena fe. Y además. Porque ya me da tristeza y es por eso que nosotros en esta gestión ya no hemos hecho ningún trabajo. Hermano, hasta la nulidad. Hasta la nulidad. Es eso lo que nos importa. Hasta luego, hermana. Así ya no sabemos ni por dónde hemos subido. Ahora, yo les digo, ustedes tienen buenas condiciones, tienen buenos salarios, no pueden encerrarse en sus oficinas. Y el proyecto arquitectónico de las viviendas sociales es urgente que cambie. No puede ser un chalet americano. Pero, a ver, como le digo, hermano María, les mostramos, pero ellos quieren porque dicen, mi vecino tiene, ¿por qué no puedo tener yo? Pero ahí, pues, interviene, hermano, la educación social. Que yo soy, yo soy, yo sé cómo es hablar con la gente. La gente no es OPA. Con la gente te entiendes. Lo mejor que tiene Bolivia somos nosotros y nosotras. Entonces, si tú vas donde los chipayas les dices, pero esto era así, recuperación de su historia, el pahuichi veniano, el uso de la jatata, ensucre, el patio distribuidor. Las viviendas están súper subutilizadas. Yo he ido al barrio, porque el proyecto arquitectónico es malo. Se lo digo como arquitecto, ustedes se están aplazando. Hasta luego, que le vaya muy bien. Honren el almuercito para la gente. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a Sergio Escalante, porque esto ya es una profesión. Entrar sin invitación.